Estos tres materiales del color del barro y de la madera, como materiales de actividad en la escuela infantil, es decir, que los niños en esta edad son capaces de hacer cosas que la teoría dice que no es así. ¿Por qué? Porque hay una gran práctica, todo es muy fluido en el desarrollo y si los niños empiezan a dos años, yo he visto niños trabajando barro a dos años, claro que estos niños desarrollan una habilidad en esta práctica, no digo que es importante, yo nunca soy interesado a adelantar competencias, pero significa ofrecer a los niños posibilidades, vuelve el tema del abanico de los lenguajes. Niños que utilizan a cuatro años, cinco años, tinta china, con pinceles, que hacen estas cosas increíbles, o que representan en un espacio grande este dibujo de la ciudad de Reggio. Yo lo tengo en original en Roma, es grande, será como dos metros por dos metros. Y claro, es un resultado de un trabajo colectivo que quizá cuantos días dedicaron a este tema. Yo creo que esta es la manera para hacer ciencia con los niños pequeños, y no se trata de aprovechar de estas experiencias para enseñar a los niños algo. Nosotros hemos hecho, yo soy partidario de la experiencia de la cocina, por ejemplo, en una experiencia que hemos hecho por varios años, grupos pequeños de niños hacían el taller de cocina. ¿Qué significaba para ellos prepararse la comida? Y comer, entre ellos, comiendo lo que habían preparado, mientras que sus compañeros comían en lo que la escuela ofrecía. Y esta experiencia de cocina empezaba el día antes. Con una maestra, los niños decidían el menú, porque se trataba de preparar una comida entera, primer plato, segundo plato y verdura. Y la mañana cuando llegaban, con la ayuda de una madre normalmente, los niños salían de la escuela, iban al mercado para hacer las compras necesarias para preparar la comida. Pasaban la mañana a preparar la comida, haciendo todas las operaciones, cortar, limpiar, hervir, condimentar, hacer todo y comiéndoselo. Y en este caso es claro que estamos tratando con procesos que tienen un sentido científico muy claro. Hervir. Estamos hablando de transformaciones, que es un tema muy conectado con el tema de la ciencia aplicada y tal. Química, física, el calor, la transformación de la pasta de dura a blanda, el aceite que fríe, bueno, todo. Pero cuidado, yo no creo que es importante, no estoy sugeriendo que los niños vivan esta experiencia y después nos da la oportunidad de enseñarle los procesos. No es esto. Los niños viven con nosotros una experiencia compleja. Y después podemos pararnos un rato y decir, ¿qué ha pasado? Que los niños expresen su pensamiento. Y la diversidad de los niños seguro que hace de manera que algunos dicen que ha ocurrido esto, que la pasta era dura. Nosotros podemos pedir, ¿por qué la pasta que era dura se ha hecha blanda? ¿Qué ha pasado? Pero abiertos a la respuesta de los niños. Que los niños puedan dar una... Que puedan decir que es vivo la piedra. Porque si lo dice, seguro que tiene una razón. Y que no se sientan comprometidos con la respuesta justa. Esto es lo que mata la ciencia. Porque muchas veces nosotros no somos preparadas científicamente. Y por lo cual, como, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido a la pasta que era dura se ha hecho blanda? Nosotros ya tenemos una respuesta correcta. ¿Qué ha hervido? Ahora, nosotros interrogamos a los niños esperando que alguien diga esto. Y si lo dice, bloqueamos a todos diciendo, muy bien, perfecto, lo escribimos. Es mucho más interesante aprovechar de todas las, entre comillas, tonterías que pueden decir los demás niños. En una caricatura que Frato ha dibujado hace tiempo, la maestra preguntaba a los niños dónde había ido el agua que estaba en el vaso que estaba encima al radiador. Y los niños empiezan a decir, uno dice, se lo ha bebido el vaso, se ha ido por el aire, se le ha chupado la muralla. Y un niño dice, ha evaporado. Todos los niños lo miran y él dice, estaba bromeando. Yo creo que significa acercarse a las soluciones, no tener la solución correcta. La solución correcta cierra una puerta. El hecho de que la pasta era dura y se ha hecho blanda es una pregunta. Es una puerta que se abre. Y la habilidad de los maestros debería ser tener abiertas puertas y no cerrarlas. Por esto digo, el juego debe ser un juego abierto. Porque así es el juego entre los científicos. El hecho verdadero es que la investigación científica se mueve en esta manera, mucho más cerca del juego, que no de la banalidad de la respuesta cierta. Si yo que soy investigador, conociera la respuesta o el éxito de mi investigación antes de empezar, no la haría. No hay una enciclopedia de las investigaciones hechas. Y normalmente cuando estas cosas se trasladan a la escuela, se banalizan. Yo creo que la evaluación debe perder su sentido de medir. Porque siempre la idea es que yo mido las competencias del otro. Yo creo que la evaluación debería ser una lectura de la experiencia. En la cual lectura yo estoy adentro, no estoy fuera. Tanto que si algo no ha pasado como debía, el primer responsable soy yo, no él. Casi siempre el éxito de la evaluación es que los niños no me siguen. Esta frase impresionante, que a nivel de la preescolar se usa poco. Pero se empieza a usar el año después. Señora, lo siento, su hijo no me sigue. Es inteligente, pero no se aplica. ¿Y de quién es la culpa? En una escuela obligatoria, ¿quién tiene que seguir a quién? No sé si lo he dicho bien. Pero ¿quién tiene que seguir a quién? ¿Estamos seguros que son los alumnos que tienen que seguir al profesor? Evaluar significa darnos cuenta de lo que ha pasado. Si es así, tenemos que elaborar instrumentos que nos permitan de saber qué ha pasado. Y aquí se abre el tema de la documentación. Es decir, lo que ocurre en la clase debe dejar signos. Para que todos los que lo vivimos podemos en cualquier momento retomarlo, recorrerlo y evaluarlo. Aquí el tema se hace amplio y de mi punto de vista muy interesante. Por ejemplo, hay un tema que me fascina mucho que es lo de la memoria. Cuando los niños no saben escribir, es decir, no saben garantizarse una memoria propia, tenemos que elaborar y poner en marcha una memoria colectiva. A mí me gusta mucho entrar en las escuelas y lo primero que miro son las paredes de las aulas. Yo tengo la presunción de entender mucho de lo que se hace en esta aula, de quién es la maestra, de cómo es la maestra, mirando las paredes del aula. Y cuando veo dibujos de Walt Disney, o dibujos copiados de algún TV o no sé qué, casi siempre trabajos hechos en mucho tiempo de una pobre maestra que no sabe dibujar, que pero ha dedicado muchísimo tiempo a hacer dibujos horrorosos para decorar su clase, que es feísima. O clases donde se encuentran los dibujos de los alumnos de los años antes, que eran muchos mejores de estos. Esta síndrome de la viuda, los alumnos del año pasado que eran maravillosos. Y o al contrario, una clase viva porque las paredes cuentan lo que se ha vivido en la clase. Es importante tener paredes capaces de recibir, de aceptar. Por ejemplo, dibujamos el tema de las sombras. Los niños dibujan su propia sombra, por ejemplo. Es impresionante esto. Los niños que se dan cuenta que si saltando, la sombra se separa. O en momentos distintos del día, la sombra se hace chica o se hace larga. Y bueno, todas las observaciones que podemos imaginar. Los niños dibujan estos pensamientos, estas cosas. Y después, es importante tener una pared de conglomerado de madera, donde es fácil poner los dibujos, porque podemos leerlos conjuntamente, que cada uno pueda contar lo que ha dibujado, y podemos discutirlos juntos. Y cuando se discuten, la maestra escribe. Y las cosas que la maestra escribe, pueden salir en la pared del aula, en carteles grandes, que los niños no saben leer, pero saben que allí está escrita la frase, y se acuerdan normalmente que está escrito allí. Crear un mundo de imágenes, un mundo de palabras, de palabras, de palabras habladas, de palabras escritas, y tal. Yo, lamentablemente, hablo siempre muy poco de música, por mi incapacidad, porque soy incapaz, y siento mucho esto, pero yo... Todo esto va completado con los lenguajes que yo no conozco, y de los cuales hablo muy poco. Esto es documentar la experiencia. Los materiales que los niños producen se conservan. Los dibujos de los niños se conservan. Con su nombre y la fecha. Dibujos sin nombre y sin fecha, no pueden ser útiles para recorrer el camino de los niños en la historia de su dibujo. Si queremos trabajar con los colegas para leer, por ejemplo, es sumamente instructivo, después de tres años de trabajo, llevar una monografía de un niño o de una niña, es decir, una carpeta que contiene todos los dibujos de esta niña y de esta niña. Puesto uno detrás del otro, así como ocurrieron históricamente, darnos bastante tiempo, varios colegas, todos los colegas del claustro, íbamos mirando qué ha pasado, de dónde empezó, hacía el hombrecito solo con ramos y una cabeza con dos ojos y después empezó a poner esto, a doblar las líneas, a girar la nariz y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y verás que sale un cuento fantástico. Recorremos tres años de experiencia de este niño a través de sus dibujos. Llamamos los padres. Hacemos un encuentro con ellos y contamos esta historia. Mostrando dónde son los nudos, dónde ha ocurrido algo importante. El niño ha pasado de una fase a otra fase, conquistando algo que es importante. Bueno, no es fácil, pero es posible que gradualmente los padres también empiezan a apreciar lo que va ocurriendo a su hijo, que aparentemente es pequeño, tontito, no sabe nada y lo queremos mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Pedía siempre a las maestras de esta escuela de tener un cuadernillo en el bolsillo y una pluma, para que podían escribir las cosas que los niños decían. Y estas maestras me decían, esto no se puede hacer. Nosotros tenemos que estar con los niños y tenemos que estar cuidando, mirando, y no podemos sacar un cuadernillo y ponernos a escribir, porque los niños... digo, bueno, intentarlo, hacéis un regalo, ponéis el cuadernillo y después... Me acuerdo que era, después de meses o a lo mejor de años, era casi automático. No podían... Yo me acuerdo que estaban en el patio, por ejemplo, en el descanso de los niños. Los niños jugando por su cuenta y ellas sentadas en una panca con sus colegas y oyendo dos niños que jugando, mamá o no sé qué, hacían un diálogo, ¿no? Yo era tu mamá y tú hacías... Y ellos sacaban, escribían y se lo llevaban. Robaban palabras a los niños. Y ha pasado a ser el contrario, era como una enfermedad para ellas. No podían hacer a menos de escribirlo. Cosa que antes parecía imposible. Estas son costumbres... Esta, por ejemplo, es una actitud científica. Esto yo entiendo por ciencia y por didáctica y por... Hay que ayudar antes las maestras y después los padres a entender que esta es la escuela en serio. La otra es una escuela bastante banal, que da muy poco. Cada uno de nosotros tiene algunas cosas que... excelente. Un sector que puede ser pequeño de excelencia. Una buena escuela debería ayudar a los alumnos a encontrar su excelencia. Y esta debe ser la garantía para ir por adelante a conquistar el mundo. Con esta actitud nosotros nos ponemos a la escucha. Es decir, cuando hablaba de experiencias complejas y tal, son situaciones ricas en las cuales los niños pueden trobarse, encontrarse a gusto para comunicar, para expresarse, para decir su punto de vista. Y naturalmente con la libertad de no hablar. Hay niños que se quedan quietos y mudos por meses y meses. pero si conseguimos de crear ámbitos favorables será una ulterior emoción grande el día que este niño empezará a comunicar con los demás. Creo que la actitud nuestra debe ser conquistar la escucha o garantizar la escucha. Repito, esto se puede conseguir solo si estamos convencidos que los niños tienen mucho a comunicar. Tienen competencias que vale la pena escuchar. Siempre, antes lo decía para las preguntas, cuando uno pregunta el otro intenta interpretar lo que está esperando este señor de mí. Esto es la condición siempre en educación. Nosotros tenemos que tener expectativas altas. No porque somos superficiales, porque somos competentes. Sabemos que los niños pueden mucho y los niños van a contestar, a responder a esta espera alta con una producción alta. Termino con una poesía, no por una poesía, bueno, Mario Lodi es un maestro italiano que hoy tiene 84 años, un gran amigo mío, la suerte de haber tenido amigos como Loris Malaguzzi, como Gianni Rodari, como Mario Lodi, que han sido maestros. Y Mario Lodi es el autor del país errado y el máximo representante de los grandes maestros de nuestra tierra. Y en su clase, una clase de campo, él tenía una gran capacidad de educar a estos niños campesinos a un uso alto de la palabra. Los niños escribían frases y poesías y cuentos y lo llevaban a la escuela y lo discutían con todos. Y un día, una niña, él vive en el norte de Italia y una característica ambiental muy típica es la niebla, pero una niebla como leche. Yo me acuerdo saliendo de su casa, yo fui varias veces a su casa, escribí un libro, este libro que firmé algunas veces sobre el viaje alrededor del mundo o vida de clase, ha tenido dos títulos, es sobre este maestro. Y creo que dentro se habla también de esto que estoy diciendo para concluir. Y una niña llega a la escuela con una frase en primero había la niebla mucha. En italiano es cierra la niebla tanta, había la niebla mucha. Los compañeros dicen que no está correcto, que no se dice así, se dice había mucha niebla y la niña dice no, pero si digo había la niebla mucha, se siente que hay más niebla. Gracias. le no niña 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se trata de aprovechar de estas experiencias para enseñar a los niños algo. Nosotros hemos hecho, yo soy partidario de la experiencia de la cocina, por ejemplo. En una experiencia que hemos hecho por varios años, grupos pequeños de niños hacían el taller de cocina. ¿Qué significaba para ellos prepararse la comida? Y comer entre ellos, comiendo lo que habían preparado. Mientras que su compañera, yo nunca soy interesado a adelantar competencias. Pero significa ofrecer a los niños posibilidades. Vuelve el tema del abanico de los lenguajes. Niños que utilizan a cuatro años, cinco años, tinta china. Con pinceles, que hacen estas cosas increíbles. O que representan en un espacio grande este dibujo de la ciudad de Reggio. Yo lo tengo en original en Roma. Es grande, será como dos metros por dos metros. Y claro, es un resultado de un trabajo colectivo que quizá cuantos días dedicaron a este tema. Estos tres materiales del color del barro y de la madera, como materiales de actividad en la escuela infantil. Es decir, que los niños en esta edad son capaces de hacer cosas que la teoría dice que no es así. ¿Por qué? Porque hay una gran práctica. Todo es muy fluido en el desarrollo. Y si los niños empiezan a dos años, o a una... Yo he visto niños trabajando barro a dos años. Claro que estos niños desarrollan una habilidad en esta práctica. No digo que es importante. Los niños comían en lo que la escuela ofrecía. Y esta experiencia de cocina empezaba el día antes. Con una maestra, los niños decidían el menú. Porque se trataba de preparar una comida entera. Primer plato, segundo plato y verdura. Y la mañana cuando llegaban, con la ayuda de una madre normalmente, los niños salían de la escuela, iban al mercado para hacer las compras necesarias para preparar la comida. Pasaban la mañana a preparar la comida, haciendo todas las operaciones. Cortar, limpiar, hervir, condimentar, hacer todo y comiéndoselo. Y en este caso es claro que estamos tratando con procesos que tienen un sentido científico muy claro. Hervir. Estamos hablando de transformaciones. Que es un tema muy conectado con el tema de la ciencia aplicada y tal. Química, física, el calor, la transformación de la pasta de dura a blanda. El aceite que fríe, bueno, todo. Pero cuidado. Yo no creo que es importante. No estoy sugeriendo que los niños vivan esta experiencia y después nos da la oportunidad de enseñarle. Pero... ¡Gracias!